La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, informó que el lunes detallarán cuáles serán los trabajos que realicen en la línea 12. Efraín Arguelles, tú estás en la zona cero. Menlazo. Querida Yuriria, amigos de Imagen Televisión, buenas tardes. Han transcurrido exactamente cuatro días, cuatro días luego del desplome de una trave de la línea 12 del metro. Desde muy temprano notamos que nuevamente comenzaron los trabajos de investigación. Un par de ingenieros ingresaron hasta esta zona que se encuentra acordonada. La zona estuvo restringida por aproximadamente 48 horas, lo de que las autoridades capitalinas ordenaron parar la remoción de escombros. Después de esas 48 horas, Yuriria, hoy notamos que entró un par de ingenieros para comenzar nuevamente con las investigaciones y deslindar responsabilidades. Como podemos observar, en este lugar, Yuriria continúa acordonado e incluso continúa este vehículo particular. Ahí continúa atrapado. Los trabajos de investigación continuarán para las próximas horas aquí en la zona cero. Parte de lo que se ha registrado este viernes a cuatro días de la tragedia aquí en la línea 12 del metro, la línea dorada. Un fuerte abrazo, Yuriria. Regresamos con ustedes al estudio. Buenas tardes. Otro para ti, Efraín. Gracias. Cualquier cosa, regreso contigo.